Soy capaz de llegar a tu poder en un mundo entero Y buscar sin rencor lo más sagrado Es un hombre que a mí me regaló la vida Y después me dejó en los sueños de amor de mi madre querida Y por eso me voy, porque no soy feliz sin mirar Y después me dejó en los sueños de amor de mi madre querida Y después me dejó en los sueños de amor de mi madre querida Dicen que ando por ahí, que ando por ahí, de puerta en puerta Preguntando por mí sin dar conmigo Él no sabe quién soy, yo también lo he perdido Pero voy a luchar hasta ver el final de mi padre querido Y por eso Señor, yo te pido que escuches mi ruego Porque dale pronto el perdón a mi padre y a ti Jamás en la vida logré conocerlo ¡Gracias!